Esta casa es de bicicletas. Todas nuestras vacaciones fue alrededor de su cicla y esto nos demostró como mucha disciplina en lo que él siempre hacía. Yo lo definiría como una persona reservada, pero al mismo tiempo amorosa, que le gusta estar activo. En ese momento veníamos con unos controles de examen por un dolor de espalda que él empezó. Entra por urgencias, se hospitaliza y mañana empezamos quimioterapia. Yo soy ciclista desde hace mucho tiempo y siempre que termino mi actividad hago ejercicios de estiramiento. Y un día cualquiera, haciendo un ejercicio muy sencillo, sentí un dolor en la espalda muy fuerte, tan fuerte que hizo que viniéramos aquí a la clínica Santa Fe de urgencia. Me hizo una biopsia y finalmente me dijo Manuel, tienes mieloma múltiple, vamos a tratarte inmediatamente. Digamos que esto se vio como un nuevo reto al cual se debía adaptar, al cual nos debíamos adaptar todos. Al principio fue muy limitante. Me tocó llevar por más de un año, casi un año, un chaleco que me impedía moverme. Pero pues con los médicos y todo, y la clínica, todo fue como que los fueron enseñando a llevarlo, a llevar este proceso paso a paso. Creo que el haber podido ser primero candidato al trasplante de médula fue ya una muy buena noticia. Y el saber que el trasplante fue exitoso, pues fue una noticia muy, muy positiva. Pero una vez que quité el chaleco, empecé a tomar por mi propia decisión algunas actividades como la bicicleta. Retomé nuevamente la bicicleta. La enfermedad está, como el médico nos la dice. Ahí la tenemos dormidita, pero controlada. De tal manera que mi vida, a pesar de ciertas limitaciones que la enfermedad me ha puesto, sigo adelante con ella. Gracias.